Hace siete años, el pueblo ecuatoriano sembró su esperanza por una nueva patria, justa, soberana y digna. Con su esfuerzo y voluntad, esa esperanza se convirtió en realidad. Hoy, la patria y la revolución ciudadana están más grandes y más fuertes que nunca. No tiene tampoco el renombre que pueda tener Rafael Correa, sin embargo, para la revolución ciudadana es uno de los pilares más fuertes que es el Ricardo Patiño. El Ricardo Patiño fundó en 1999 un movimiento que se llama Movimiento Jubilado 2000, Guayaquil. Con la intención de concienciar a la gente sobre el problema de la deuda externa. Este es uno de los puntos importantes para el proceso ecuatoriano, puesto que en posterior regla y obsesión consigue que se aumenten los ingresos que serían destinados a la inversión social. Entonces, este movimiento que estaba principalmente en Guayaquil tenía dos puntos importantes de acción. Por una parte, concienciar a la gente sobre sus problemas de la deuda y elaborar foros de debate en los que hacían encuentros con intelectuales que estaban tratando el tema de la deuda, economistas e incluso el propio presidente Rafael Correa, cuando era profesor de la universidad, fue a dar una charla para Jubilado 2000. Ahí es donde se conoce a Ricardo Patiño y Rafael Correa. Se conoce, no había tenido trato hasta ahí, pero fue un primer punto de cuenta. Como he dicho, el 22 de abril de 2005 entra Rafael Correa al Ministerio de Finanzas y el 15 de junio de ese mismo año le invita a Ricardo Patiño a ser asesor personal. Y ahora voy a explicar exactamente cómo es que la gente lo detecta, cómo se convierte en ese líder que el pueblo necesitaba, porque había una carencia de liderazgo impresionante en el país. Entonces, en la gestión de cuatro casos meses, nos muestra, ya he dicho, el carácter posturista que quería implementar en forma de gobierno, rechazando las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, cuestionando el pago de la deuda externa. Por eso, precisamente, destacaba el movimiento Jubilado 2000, porque iba a ser el que centrara un poco el problema en el tratamiento de la deuda. Hizo un reclamo público a la existencia de una ley que impidiera a que el Estado ecuatoriano incrementara sus ingresos por encima del 3,5%. Esto se dedica a que en el 2002 hubo un proceso de renegociación de la deuda que pasó a acreedores privados, se convirtieron los bonos, Brian, bonos global. Entonces, el Fondo Monetario Internacional, un poco para asegurarse de que se iba a seguir pagando la deuda externa, lo que se hizo es obligar a que aceptaran esa, a que legislaran, a que implantaran esa ley, y pusieran, además, una cláusula, que la cláusula decía exactamente que no se podía usar los ingresos provenientes del petróleo por encima de las estimaciones presupuestarias. Entonces, se crea el FEIREP, que es el Fondo de Estabilización, Inversión y Reducción del Endeudamiento Público, que era como el almacén de todos los recursos para que, en vez de ser destinados a los servicios sociales, fuesen al pago de la deuda. O sea que, en esta etapa, se caracteriza por, precisamente, crear instituciones que fuesen directamente a ser serviles de los intereses de aquellos obligarcas, de bancos, etc. Entonces, el tratamiento de fondos monetarios era el siguiente. El 80% para pagar y amortizar, incluso, por adelantado, esos fondos, bonos globales, y, bueno, esto al final en el Congreso se quedó que el 70% iría para ese pago de la deuda, el 30% se dividiría en un 10% para los fondos de emergencia y el 20% para educación y salud. O sea, entendamos la dimensión de lo que significa para un país petrolero, que los recursos se basaban en la extracción del petróleo, que el 80% se fuera del país y solo el 20% de todo eso fuese destinado a salud y educación. Consecuentemente, teníamos un estado fallido, como lo llamamos. Bueno, a partir de aquí, Rafael Correa hace un trabajo con los congresistas, inicia diálogos con todos los congresistas de todos los colores. Un poco, como tenía una capacidad, tiene una capacidad de comunicación bastante grande, entonces consiguieron que se derogue parte de la ley que se llamaba la ley trole, porque era como, trole es un tipo de autobuses que hay en Ecuador que son muy largos y por eso precisamente se le llamaba trole, porque era como muy larga, muy tediosa, pero no, sí, era como para engañar a la gente de un montón de cosas y iban cuatro puntos, cuatro cosas que perjudicaban mucho. Bueno, entonces, en estos cuatro meses, Rafael Correa tiene un punto de ruptura con Alfredo Palacio y lo que hace que él termine después renunciando, dirigiendo, y es precisamente cuando Rafael Correa propone para el nombramiento del gerente de Petroecuador a un ecuatoriano que era Carlos Pareja, porque a través de él iban a hacer las modificaciones en los contratos petroleros. Como esto tocaba directamente con un punto importante, que eran las oligarquías de Ecuador, que estaban directamente vinculadas a las transnacionales, ya sea como asesores, o como cualquier tipo de vínculo, entonces fue la oligarquía la que presionó a Alfredo Palacio para que quitara a Carlos como gerente de Petroecuador. Accede, Alfredo Palacio termina quitándolo y Rafael Correa en ese momento vuelve con el presidente, abandona el ministerio y se va. Aquí es importante lo que sucede. Nunca un ministro, ningún ministro y menos uno de finanzas, que había sido siempre criticado por ser entrevista al Fondo Monetario Internacional y a los organismos internacionales, lo que se produce es un hecho llamativo porque la gente que lo había acompañado, o sea, sus compañeros, los corajidos, que habían acompañado a Sara Alonso Gutiérrez, se concentran en la sede del Ministerio de Finanzas apoyando a Rafael Correa. Entonces es ahí cuando empieza a surgir la figura pública Rafael Correa, se hace bien con los medios y un poco empieza con eso. Antes de seguir con el proceso de Rafael Correa, lo que iniciaría a partir de ahora, recordemos que en el 97 se produce una quiebra, la violencia del sistema financiero privado, lo que está ocurriendo aquí mismo, ¿no? El salvataje financiero de los bancos privados, como son mil millones de dólares, eso provoca una grave crisis económica, una crisis política porque el gobierno era puesto por sectores oligarcas y como no había un acuerdo entre ellos, se produjo también una crisis política y posteriormente una crisis social que ya había nombrado antes con el tema del 98, el 2000 y la globalización. Bueno, entonces llegamos a un punto en el que la pérdida de legitimidad de las instituciones democráticas, que era tal, que nos pone familiar todo eso porque aquí hay un tema paralelismo en eso. El Ejecutivo no daba vulnerabilidad al país, ya habíamos nombrado que pasaron seis presidentes en ocho años. El Congreso tenía una credibilidad del 2% porque es que eso más que un Congreso era un ring en el que cada uno se repartía puñetazos en cualquier momento, o sea, es que era patético, en serio. Y luego el Poder Judicial, que era el de los políticos, que bueno, pues aquí también vemos un poco eso de no independencia del Poder Judicial en ciertos casos, que lo que no es justo es que no se pueda juzgar a los familias de la realidad y que se presenta un poco de similitudes en ciertos casos. Bueno, tras la salida del Ministerio, tomando la figura de Rafael Correa, sale del Ministerio y él pretende volver a la vida académica, que era su sector, en su lugar, ahí estaba cómodo, entonces pretende volver a la universidad pero no lo aceptan. Dicen que no lo aceptan precisamente porque se ha convertido en un político y ahí políticos no aceptaban. Entonces esto y que Ricardo Patrón, que era su asesor, continuó cuatro semanas más en el Ministerio de Finanzas, empieza a recibir llamadas continuamente desde varios sitios del país pidiendo que explique qué ha pasado, que por qué se ha ido del Ministerio y un poco se le ocurre a Ricardo Patiño crear un PowerPoint, una presentación de rendición de cuentas y ir a los lugares aquellos donde pretendían que desexplicaciones. Y así es como junto con dos o tres compañeros, amigos, una camioneta y una guitarra visitan el país entero. Así es como explique un poco todo este movimiento. Un movimiento que no parte directamente de las organizaciones, aunque sí lo apoyan las organizaciones, empiezan a crecer los apoyos y los grupos lo proponen y ciertos grupos empiezan a proponerlo para candidatos presidenciales. Como decía, no se arma precisamente en torno a organizaciones, desde el principio lo que pretendía ser el movimiento ciudadano, se arma a partir precisamente de la ciudadanía, no se genera a partir de organizaciones sociopolíticas, sino de la ciudadanía, como decía, y por eso es lo que tenía el nombre de la Revolución Ciudadana. Bueno, esto no significa que se invisibilizaba a partidos o a organizaciones, no tenía que ver con una conceptualización de la política y la recuperación de la ciudadanía. Estaba tan deteriorado el sistema de partidos que la gente, más o menos, como en este momento, antes de que pasemos el tiempo de la repolitización de la sociedad, lo que primaba era el sentir apolítico a la gente. Igualmente ahí, quien podía ser política era lo que estaba en los partidos políticos, no la gente normal. Entonces se produce un proceso de ruptura en el que la gente quiere hacer política sin necesariamente pertenecer a un partido político. Entonces ese espacio lo crea Movimiento País, precisamente con la, perdón, la Revolución Ciudadana, precisamente ampliando ese concepto, diéndolo a la ciudadanía. Y así es como se conforma Movimiento Alianza País, que algunos pretendían que fuese Movimiento País simplemente, pero ¿por qué la alianza? La alianza porque creyeron oportuno que para ese cambio tan impresionante que se quería dar era necesario aglutinar a todas las fuerzas con turistas para poder conseguirlo. ¿Cuál era la estructura de la organización? La estructura al principio, bueno, pues no había estructura. Al principio eran cinco locos recorriendo el país intentando aglutinar en apoyos. Pues nada, había lo que se conformó fue una coordinación a nivel nacional que mantenía la orientación política en todo momento. Y después no se aceptaron como primer punto los directores provinciales que se iban queriendo imponer en cada sitio, porque como en todo proceso abierto y que nace y que pretende pasar del 2% hasta conseguir mayorías y llegar al poder, pues se necesita que resumen todos los apoyos de todos lados. Pero precisamente aquí es importante tener en cuenta que habrá puntos en los que lleguen ciertas personas a querer ser buenos de algo cuando en realidad se pretende que sean independientes de los propietarios. Entonces se establecieron coordinaciones colectivas, coordinaciones a nivel provincial. Contaba Ricardo Patiño en una entrevista que le hace Marta Jarniker que la primera reunión tuvieron 800-100 personas en Iquito, 5 personas de cada provincia y bueno, con 100 personas había que montar toda una maquinaria para intentar llegar a las elecciones y bueno, ellos tenían claro que o ganaban o ganaban, o si iban a su paso. Empezaron a sumar partidos y organizaciones a la conducción porque ya era necesario empezar a generar estructura y es ahí cuando aparece la idea de organizarse en comités, que serían los comités de la revolución ciudadana que en este momento están, son los que se arrastran. Estos comités se pretendían que fueran lo más cercanos a la gente, que se construyeran por un grupo de familias, de barrios, es decir, necesitabas conectar el discurso por una parte que estaba impulsado por Rafael Correa, Ricardo Patiño y un grupo promotor con la de la gente. ¿Qué pasa después? Bueno, ahora se ve, no se ve. Si es la parte de la mano. Y ya posteriormente pues se organizan interraces para poder llegar. Bueno, ¿cuáles son las banderas turistas de la campaña? Sí, hay una definición importante, un tiempo de definirse si se vende algo sin ideología o si se da el tinte de izquierdas, no Rafael Correa que tampoco es asista de Lilita ni nada por el estilo, pues vendió el discurso de izquierdas. No presenta candidatos al Congreso, ya he dicho el descrédito del Congreso era bastante grande, entonces lo que se pretendía hacer, ya lo veían obsoleto, convojar, dar candidatos al Congreso si tres meses más tarde no iban a cerrar y no. Entonces una de las banderas fue eso, no se convojan, no se presentan candidatos al Congreso con lo que te cierran la puerta donde si no van a hacer elecciones no tienes ningún representante. La otra era convojar a la Asamblea Nacional para elaborar una nueva constitución que es precisamente esta, la Constitución del 2008, que recoge incluso los derechos a la naturaleza y es una de las más avanzadas en derechos de Latinoamérica. Y bueno, un poco así es como llega en 2006 al Gobierno. Si queréis saber más no hacéis las preguntas porque está aquí nos ha dado tiempo. ¡Muy bien! Muchas gracias Margarita. ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!